Chattoxiki hola chat Esto es un stream maravilloso Mi primer stream en Twitch en como 2 Como 4 meses Nada mas te digo Mi binds están todo jodido Porque quite editar De mi control Por que diablo? Para poner coderail Y esto? Que recuerdo! Oh wow What the fuck loco? Por que pasan todos mis links Se me jodieron los links De stream Fiesta con pizza que hace esto? Yo espero que no Venga el pasado tuyo de que te mataban y abandonaron la vuelta No ese pasado de tratan mio Ese es mas que ese Me mataron a alguien Ea bien Por la pared Lo mataste? Si Que? Dios Con el sniper que supuestamente hacen y que One shot otra vez Si, 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 si Lo que pasa es que esa no es Ah Es esta Cual? Cómo acá esta? El gol de las sniper hay otra mas Gente, 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 gente Cueja madre 250 250 250 250 hace? Tira ninja 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 tu eres mi Ninja tu eres mi Ninja tu eres mi jugador favorito de Fortnite Tengo otra gente mio No! Tira 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 No! Tira Me hicieron bailar Y esta muerto también tu Loco No tiene bala neiper No tenia Vida No tenia Escudo No tenia Construccion Me cago en esto, TRIPOO Perdón Vamos a juego F**k ya dios Dele a tiao Pa' que le voy, le voy a caer a la mente ahí Quien? Yo lo loco No, no, se esta yendo Se esta c**o Mataron, esta ahí adentro No señor Se fue, ya lo estoy Pero estoy en la guia ahí señor Ah, 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 ah Dejame ponerle internet al otro lado No es conectar aquí la pared A ver si es que la control está j**o Mira, tengo, no se si Hay gente Ah, es un tipo, un tipo Ok No están Es invisible Lord, invisible No que hay gente Ah, es este tipo Que a dios Bello Pa' que floto Oh Man Está aquí conmigo, está aquí conmigo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Gente me queda el rifle Buena, buena Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga otra esta una arriba o esta una abajo esta conmio esta aqui bien tocado bien tocado buena hay que de poner al busto dios oh wow muerto uno corre 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 muerto 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 nooo Es la madre No Está prendido a fuego Corre shot Se está quemando de esto Baja, baja, baja Para tomar, para tomar Para tomar, para tomar No queremos aquí, no queremos aquí No está, no está, no está Ganamos por Chivo No te digo Vamos Ganamos por Chivo